Cuanto más tarde, más flores tienen que maten y no pueden ser mi rutina Vale, te veo, ¿vale? Estás haciendo una mostaza Tira para abajo ¿Tienes un cajo de la ONU? ¿Tienes un cajo de la ONU? ¡No! ¿Es un pavo o qué? ¡Loco! Hay un pavo con una... ¡Le he matado! Bueno ¡Vámonos, va! ¡Qué tira, colega, te veo, compadre! ¿Qué pasa? Acabo de matar a un pavo Espera Espérate, bro Que me llevo su mochila Vamos Te he vuelto a perder, perfecto A ver, te veo, te veo Que hay una puta orgía en tu casa, José No Voy a ir a la otra de la tienda, pero me cubrís Oh, flipado ¿Eh? Se escuchaba más lejos, ¿no? Los tiros Es que quiero ropa militar, tío Un chalequito Toma, eh, el viejo, el viejo El viejo, el viejo, el viejo Ya pongo porca, chavales ¡Suscríbete! ¿Qué coño, tío? Me he rayado. Bueno, buenísimo. No me ha dado ni un tiro. What the fuck? Subo, ¿vale? Hay gente, hay gente, hay un tío más. Tengo un pavo aquí arriba. Si se va a citar, ahí está, ahí está, ahí está. Lo reviento. Lo reviento. Tengo un pavo aquí. No sé si lo he matado, pero le he pegado a un tiraco. ¿Hello? No contesta. Lo tienes que haber matado. Creo que le he dado en toda la puta cabeza. Por eso eso me ha probado con las calles le he dado. No, creo. Le he disparado y creo que le he dado en el fondo. ¿Hello, dude? Creo que le he dado un mochazo, ¿eh? ¿Tienes secundaria para subirle la resuelta? No, no. No puedo subirle, pero le tengo solo winch. Vale, vale. Necesito pasar. Pero tengo todos los zombies aquí ahora, la putada. Tendrá chungo para entrar. ¿Hello? Va a subirle, tío. No, no puedo hacer. Sí, me lo he cargado. Fuera. Y el otro, a ver... En la otra habitación. También muerto. Todos muertos. Despejados. No sé si eso.